Nosotros estamos listos para presentarles una nueva cápsula de Esto fue lo que leí. En esta oportunidad nuestra compañera María Ángel Ruiz nos va a hablar sobre el slow living o la llamada filosofía de la vida lenta. Bueno, muchas personas la están practicando porque es un estilo de vida que promueve vivir con más calma para poder disfrutar de todo lo que hacemos en el día a día. Esto es bastante interesante, así que vamos a conocer más de este estilo. Adelante, María Ángel. Vivir lento, esa es la nueva premisa y parece que es nadar contra la corriente porque ahorita todo es a mucha velocidad. Pero quiero hablarles de slow living. Es un movimiento que consiste en una filosofía de vida enfocada en la atención plena al momento presente, tratando de disfrutar cada tarea que estamos haciendo y del tiempo que sea necesario para hacer bien esta tarea. María Novo, ella es docente, escritora y poeta de origen español, autora del libro Despacio, Despacio. Esta escritora propone ensanchar nuestro tiempo, hacerlo cómplice para recibir regalos como la serenidad, el bienestar personal y una mejor relación con las demás personas. Por eso quiero darte algunas claves para introducir la vida lenta a tu rutina diaria y alcanzar todos estos beneficios. Aquí te comparto estas claves. La primera es planificar tu día a día sin excederte en los objetivos a cumplir, pero incluye también en esta rutina esos pequeños placeres cotidianos que te ayudan a desconectar y a sentirte mejor, como hacer deporte, yoga, bailar, pasear, pintar, leer. Recuerda que trabajamos para vivir, no al revés. Tomar conciencia del aquí y de la ahora. Disfruta de lo que estás haciendo sin pensar en el pasado o en lo que vendrá después. Es una técnica que te podrá ayudar a conseguir prácticamente lo que se conoce como mindfulness o meditación activa. Tres, evita la multitarea. Procura centrarte en una sola actividad y hacer descansos breves entre esa tarea, porque te vas a concentrar más en lo que haces y serás más productivo. Cuatro, pon en orden tu vida, empezando por tu casa y también tu lugar de trabajo. El orden en tus espacios redunda en un mayor orden en tu vida, en tu pasado y en tu mente. Otra, evita el consumismo exacerbado. Consume realmente lo que necesitas, especialmente en lo que se refiere a ropa, accesorios e incluso a comidas. Utiliza la tecnología de modo responsable. Úsalo para facilitarte la existencia y lograr una vida más plena, no para entregarle tu vida a la tecnología. Yo mismo estoy poniendo en práctica estas recomendaciones del slow living, porque de verdad te ayudan a sentirte mucho mejor. Gracias María Ángel por esos consejos, me encantó el tema de pon en orden tu vida en el hogar, eso es importantísimo. Yo siempre he dicho que si la casa está desordenada, hay desorden acá en la mente. Mira, sabes que hay un libro, ahorita no recuerdo el nombre, pero que habla justamente acerca de que lo primero que debes hacer al levantarte es tender tu cama. Hacer la cama, hacer la cama, porque eso te ayuda, te ayuda a moverte y te ayuda justamente a vivir en calma. A veces también hay que, la estructura diaria o por mucho tiempo hay que romperla de vez en cuando.